Vamos a notar la jornita Skyline Se ven y más limpia para brillar posterior Ya se puede ir el Skyline Es todo un sufrimiento para ese piloto al ejercer del Mitsubishi Gala 1.8 Adres mira en la cámara Ay, que tal? Silete un pequeño pájaro Siempre te van nuestras patas, no? Ay, un camión Se vacila como estás delante detrás de un camión Sí, por eso